Chas Balls On Fresh, el mercado preferido de los hispanos. Encuentra una gran variedad de productos al mejor precio. Rollos hawaiano, $1.99. Salchichas mayer, $0.99. Lomo de cerdo, $1.99. Filete suay, $1.79 la libra. Queso chon, $0.99. Jamón virginia, $2.99 la libra. Salami bologna, $0.99. Uvas rojas, $0.99 la libra. Una gran zona exclusiva de productos hispanos. Chas Balls On Fresh. Chas Balls On Fresh.